Jairo Comenta Me gusta y comparte el contenido Para que nos ayude señores Con nuestro canal, a que nuestro canal se pompe A que nuestro canal Pueda seguir creciendo, a que nuestro canal Este top A que nuestro canal Se posicione y Este señores Como debe ser Muchas cosas pasando En lo que Tiene que ver con Con la música Y demás, y señores T.J. Topo T.J. Topo ha hablado Acerca de la carrera de la Tukiti, la artista Tukiti Que de cierta manera Estaba como Como apagada Ella tenía rato que no se sabía de ella Y al parecer Hay problemas Hay problemas En el paraíso Porque Topo subió El Instagram de la Tukiti Dice ahí Que paso con la carrera De esta niña La Tukiti Que su página no tiene Publicaciones Y según veo Viene con chisme Quien manejaba eso Quien manejaba yo creo que era Su propio padre Que la manejaba como artista Y eso Yo creo que era su propio padre Pero Tampoco Si vemos No damos cuenta Si no damos cuenta Su Tampoco aparece Su canal de YouTube De la Tukiti Esta una vaina con ABM Record ABM Records Ya no di que la Tukiti Dice Si no Entretenida en el fondo De ella Ahora es ABM Records Una compañía Es que está Fungiendo En ese sentido Una compañía Que está Fungiendo en ese sentido Y señores De cierta manera De cierta manera La carrera De la Tukiti Aquí Se va Como Como que no se Pero señores Pero Que ustedes creen Que ustedes creen Que pase Que ustedes creen que pase En cuanto a esto Que ustedes creen que se de Lo que si DJ Topo En su Instagram Investigó A través de los chismes Por Whatsapp Vamos a ver Que dice Que le dicen A Topo Sobre esto Vamos a ver Que le dicen A Topo Sobre Esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buen día Lidl Como está Como está todo Mira Lidl En la página De la Tukiti Aparece el número Mío Me entiende Aparece el número Mío Que pasa Que esa página La compraron Me entiende La compraron Pero Yo no No quiero Problemas Para que la persona Que la compró Vaya a pensar Que fui yo Que mandé A subir La página Para allá Me entiende Para que No se malinterprete No se malinterprete Ahí está el número Mío A ver Como tú me puedes ayudar Porque ahorita La persona va a decir Mierda Te quité la página Y me tiraste Para adelante Me entiende Y a sinceridad No es así La página La compraron Yo la tenía Y Nada Me vinculan De la página Como no se le pudo Quitar La verificación Ni 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 por Facebook La persona Que la compró Lo que hizo Fue Que nos retiró De las De las cuentas Porque esa cuenta La teníamos Entre más de Diez Gente Para trabajarla Entonces Ahorita la persona A pensar Que yo le mandé Eso a usted Para yo hacerle Maldad ¿Me entiende? Entonces Hágame ese favor Aclare Su cosa bien Cómo fue que usted Supo sobre la página Y la subió Para que no Haga malentendido Eh Ahí usted pudo ver Eh El líder le pregunta Que la compró La página Y demás Pero Pero Eh Según Sale Ahí Quien compra La página Es Capricornio Compró la página De la tuya Por un 100 mil pesos Y ahora No se le pone Cambiar el número Según Sale ahí Según sale ahí Eh Vayan a comprar La página Pero ahora No le ponen Cambiar el nombre No le ponen Cambiar el nombre Y es difícil Que se lo cambie Porque Cuando Esa vaina Así Eh Eh El lío El lío Realmente Cuando Las cosas Son así Es un bobo Para tu Cambiar El El nombre Es un líder Para tu cambiar El nombre Cuando es así Es un bobo Un bobo Un bobo Pero Eh Coño Que lío Señores Miren La carrera De la tuquity Independientemente De La carrera De la tuquity No estaba Como En su mejor Momento Como que No se Como que No 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 estaba De cierta Manera Eh Dándole De verdad Y Señores Eh Coño Yo creo y entiendo Yo creo y entiendo Que 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 al final Que al final Eh Ella debe Ella debe Enfocarse En sus estudios De la tuquity Debe enfocarse En eso Ya después Cuando ella cumpla La mayoría De edad Cuando ella cumpla La mayoría De edad Eh Ella debe Ahí Ya Si quiere Si ella desea Eh Seguir Creciendo Seguir Eh 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 Fungiendo Y Ella debe Seguir Dándole Y seguir Eh Dándole Para allá Porque obviamente Es el El sueño De ella Es ser artista El sueño De ella Es cantar Pero obviamente Señores Obviamente Aquí es difícil Es difícil Eso de la música Y vuelvo y digo Había como Algún tema Ahí Había como Una problemática En Cierto Sentido Con Con la tuquity Ya que como ella Eh Es menor de edad Como que eso Chocaba con algo Ahí Como que eso Eh 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 Chocaba Y por Y por ahí Que viene Por ahí Que viene El tema Por ahí Que viene Como las cosas Pero ojalá Ojalá Que Que Cuando ella Comprá La mayoría De edad Que Que se ponga Para su música Y le dé Para allá Y Y que Y que toque Porque señores Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas La tuquity Si ella Si el alfa Le sigue pagando La vaina Porque el alfa Era quien le estaba Pagando el estudio Si ella se pone Si ella se pone Ella Puede Potencializar Eh Su carrera Si ella se pone Y Y yo sé Que Que veremos Eh Un artista Top Pero si ella se pone Porque si no se pone Luego que ella Obviamente Compró su mayoría De edad Pero vuelvo y digo Desde el inicio Hubo como mucha turbulencia Ahí Todo empezó bien Después como que No sé Eh Hubo Hubo un bobo Ahí con Arofoque Recuerdo yo Que hubo un bobo Eh Con Con Arofoque Por ciertas cosas Y de ahí Como que Que de ahí Si como que Ahí Fufuf Como bueno Pero hubo un bobo Hubo un bobo Ahí Con Arofoque Hubo un bobo Con Arofoque Porque como que No Eh La 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 quería ayudar Pero nada Eh Nada Comenta Ahí debajo Bye Bye Aroco Aroco